1, 2, 3, 1 Ya solo nos queda el remate, ¿vale? Ahí ha habido alguno que se me ha ido un poco, pero más o menos ha estado bien, ¿vale? Otra vez, vamos a repetirlo 1, 2, 3, 1, 2, y... Hasta ahí, ¿vale? Venga, ahora vosotros solos Un poquito más lento para que os dé tiempo 1, 2, y... 1, 2, 3, 1 ¿Vale? Más o menos está Intentad que... El acorde solo se trata de bajar, ¿vale? Que a veces os quedáis ahí entre medias y suena un poco chulo Venga, otra vez Venga, 1,000 ¿Estáis preparados? 1, 2, y... Bien Bien Bien